...de la pausa con los primeros artistas que nos van a acompañar esta noche. Primeramente van a ir los Portal. Fuerte el aplauso para ellos, gente que viene del piquete. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va, Aldo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Es un punto realmente estar nuevamente acá. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por haber venido. Estuvieron ustedes este año en el Gato de Callejón. Sí, estuvimos, bueno, cuando nos iniciamos hace poco también nosotros, desde que decidí cantar con mis hijos. Bueno, la verdad que para mí venir a Johnny, estar en el Gato de Callejón, y sobre todo a Johnny, que es una persona que nos brinda a todos los artistas este espacio para que nosotros podamos, podamos un poco capaz que por ahí mejorar nuestra calidad de canto y un espacio que a veces no lo encontramos en otro lugar, ¿no? Por eso eternamente agradecido a lo que es Johnny y también al Gato de Callejón. Muy bien. Los dejo con los Portal. Te voy a contar si quieres cómo es la vida en mi pago La pucha que es un halago Contarte con alegría Perdón por mi fantasía Pero no hay otro Santiago El cielo tiene ventana por donde el sol no despierta Y dejamos la puerta abierta por la vista mañanera Y un ritmo de chacarera le pone el alma de fiesta Descuergan de los tunales vivos rayitos de luna Como amasando la tuna Pa' convertir en arrope Que el viento pasa al galope cuando la noche madura Ha de llegar para siempre prendida como una estrella El embrujo de esta tierra por una de sus virtudes Será la noche azul el combate o de chacarera A ver la palma, vamos Eso Sonrisa de miel que alumbra en su rostro de arena y barro Es el viejo mis primayo Me cura de mis abuelos Saber espejo del cielo de este vagón milenario La guardia es a la manquera Se hace escuchar en la siesta Como si fuera la orquesta De aquellos antepasados Y allí se fueron dejando la afinación de mi tierra Descuergan de los tunales vivos rayitos de luna Como amasando la tuna Pa' convertir en arrope El viento pasa al galope cuando la noche madura Ha de llegar para siempre prendida como una estrella El embrujo de esta tierra por una de sus virtudes Será la noche azul el combate o de chacarera Gracias